Sanada fue su patía, y los tíos llorando de ellos latino Lo guardo en un coferecito, y ven a su sueño de mi corazón He hecho con flores del aire, y margaritas silvestres Con brazos de madres selvas, y con grandillas ángeles Memorias altas de ayer, lo guardo sabiendo que no lo sé Ramito cerca, o ramito triste De tu pasado, la nadecita Fue tu perfume, como el amor Que pase y deja su religio de dolor El coferecito abrirá, y en él exhalando su cerebro paragandria En prueba de mi costancia, mi viento, ramito, ya tengo a cara De no serás sola feliz, no sé que no has de acordarte Solo yo sufro la pena, de no poder olvidarte Y en paro de tu terapia, lo guardo sabiendo que no lo sé Ramito cerca, o ramito triste De tu pasado, la nadecita Fue tu perfume, como el amor Que pase y deja su religio de dolor Solo yo Subtitulado por 재수